Fíjense bien en los siguientes personajes. Este es American Pharoah, ganador del Kentucky Derby. Un caballo. Y el Prigness. Este caballo tiene su establo en California, pero será montado por el jinete mexicano Víctor Espinosa. Ambos van por la gloria. Ahí está Víctor. Si ganan el premio Belmont, ganan la triple corona. Algo que no ocurre desde hace 37 años. Ojalá que sea así y que se cumpla el sueño de este gran jinete mexicano que bien se lo merece.